¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tú y yo sabemos las razones por las cuales estás viendo este video. Así que sin más preámbulo voy a explicarte por qué necesitas tener estas 5 guitarras como parte de tu gear. Si hablamos de eficiencia, con una sola guitarra puedes hacer todo lo que te propongas. De eso no hay duda. Pero yo sé que tú quieres más guitarras porque con una nunca es suficiente. Yo lo sé, yo lo sé, no te hagas, tú quieres más guitarras. Porque nos podrán hacer falta calzones y calcetines pero guitarras jamás. No lo sé, es algo así como las mujeres con los zapatos o las bolsas. Tengo que recalcar que no voy a hablar de gamas ni de modelos de guitarras. Hablaré del propósito de cada una. Usa la gama que quieras pero que te sea útil para cada fin. Las 5 guitarras que necesitas son Número 1, la de batalla. Esta es la guitarra con la que pasarás la mayor parte del tiempo. Para ensayos, para conciertos. ¿Y por qué de batalla? Porque es la que está más expuesta. Más expuesta a golpes. Siempre hemos golpeado nuestra guitarra en algún ensayo o en algún concierto. Sobre todo tocando en vivo más si eres demasiado movido. El que diga que no está mintiendo o simplemente es una estatua. Más expuesta a que se moje. La lluvia, los drinks, nunca falta el chistosito que lanza botellas con agua. Tus propias gotas de sudor. Está más expuesta al sol. Más expuesta al robo. Ya ven que aquí en México es un país en donde eso casi nunca pasa. Más expuesta a rayones. Con cables, alambres. En casa de tu amigo donde ensayas. Si incluso usas pulseras como parte de tu outfit al momento de tocar. También eso genera un desgaste y se rayan con cualquier cosa. Recuerda que los cambios de temperatura, altura y presión afectan a las maderas y al sonido de la guitarra con el paso del tiempo y el uso constante. No necesariamente tiene que ser una guitarra barata, sino una que te sea muy funcional para el propósito para tocar en vivo y que no te duela tanto lo que pueda pasarle. Dije que no te duela tanto, no que te valga verga. Mi guitarra de batalla es esta Jackson JS12. Me parece una excelente guitarra para el propósito. Aquí te dejo un review por si quieres checarla más a detalle. Número 2. La de práctica. Esta es para tu home office. Podrías pensar que la de batalla la puedes usar para practicar. Y en teoría sí. Pero cuando practicas también te gusta escuchar, sentir y disfrutar lo que estás tocando. ¿No? La guitarra de práctica debe de ser una cómoda en todos los sentidos. Para que puedas darle por muchas, muchas horas, probar diferentes afinaciones, efectos, estilos, etc. ¿Por qué tiene que ser otra guitarra? Muy simple. La de práctica no va a presentar un desgaste importante. Las cuerdas no van a tener el mismo uso. Y tendrás muchísima más versatilidad para practicar. Sobre todo si practicas tocando diferentes géneros musicales. Que por cierto, eso es muy importante si quieres ampliar tu panorama musical. Esto significa que la guitarra de práctica no tendrá un sonido fijo. Vela como si fuera una guitarra experimental. Con esta guitarra es con la que intentarás cosas nuevas, cosas diferentes. Y experimentarás lo más que puedas. Mi guitarra para practicar es esta Jackson JS22-7. Por lo mismo de que tiene 7 cuerdas, me da un panorama mucho más amplio en escala y afinaciones. Además, una guitarra de 7 cuerdas te sirve perfecto para tocar T-Gent. Ni hablemos de una de 8 o 9 cuerdas. Número 3. La de grabación. Esta es la guitarra que consideres perfecta para ti. Perfecta en pastillas, mástil, cuerdas, componentes, etc. Las grabaciones tienen que tener la mayor calidad musical posible. Por lo mismo, tu guitarra debe cumplir dichos estándares. Para darte esa grabación fina y de calidad que necesitas. Ya sea para demos o para canciones oficiales. Una grabación siempre debe sonar bien. Imagínate tu grabación toda desafinada o con ruido. No, no. Necesitamos calidad, señores. A diferencia de la de batalla, esta guitarra debe presentar el menor desgaste posible. Más o menos como la de práctica. Pero manteniendo la afinación que utilices y los componentes en su máxima calidad posible, que a tu criterio sean funcionales para las grabaciones. Las guitarras con puente Evertune son ideales para las grabaciones. Debido a este puente es que pueden mantener su afinación eternamente. Sin embargo, son demasiado caras y no todas las tiendas de música las manejan. Todo tiene que ser sobre pedido. La guitarra que yo utilizo para grabaciones es mi Epiphone Les Paul Modern. Los materiales, las pastillas y sus locking tuners me ayudan a mantener estable la afinación con un sonido de calidad que a mi criterio es el que me gusta y me ayuda a hacer mis grabaciones. También te dejo aquí un review por si quieres checarla más a detalle. Número 4. La de puente flotante o Floyd Rose. Quizá puedes decir que no lo necesitas o que no te gusta, pero te voy a decir algo que no te va a gustar. El que dice que no le gusta el Floyd Rose es porque simplemente no lo sabe usar. Ok, sabemos que el cambio de cuerdas y el ajuste es una patada en el trasero. Lo sabemos. Pero una vez que ya queda bien ajustado es una chulada. Utilizarlo correctamente amplía demasiado tu panorama y creatividad al momento de tocar y o componer. Puedes desarrollar arreglos o fraseos impresionantes. Considero que sí necesita estar en tu gear como parte complementaria. Con el Floyd Rose puedes crear sonidos que no puedes hacer con efectos o con técnicas. Tal vez puedas hacerlo sonar similar, pero jamás va a sonar igual ni con la misma fluidez. Tener una guitarra con este tipo de puente garantiza tu libertad creativa. Puedes incluirla en cualquiera de los conceptos que acabamos de mencionar anteriormente. Puede ser de batalla, de práctica o de grabación. La guitarra con Floyd Rose que yo utilizo es mi Jackson Kelly JS32. Esta tiene un puente genérico de Jackson, pero sinceramente me dejó muy sorprendido. Se comporta muy bien y es bastante estable. Aquí te dejo un video de una canción que compuse y grabé con esta bestia. Número 5. La vieja y confiable guitarra acústica o electroacústica. ¿Te ha pasado que estás en cualquier momento de tu diario acontecer y de pronto se te ocurre una idea de un riff o un arpegio que podría sonar genial? Como músico sabes que este tipo de pensamientos son fugaces. A veces mientras sacas tu ampli, lo conectas, los pedales, te conectas... ¿Qué iba a decir? ¡Exacto! Esa idea puede desvanecerse en cuestión de segundos y lo sabes. Una guitarra acústica siempre te va a sacar de un apuro al momento de componer de manera repentina. No hay más que usar tu celular para grabar la figura y listo, así ya no la olvidas. Ya después con calmita conectas tu guitarra eléctrica y ya lo tocas, pero ya no perdiste esa idea. Además de que fomenta tu creatividad no sé por qué y no me vas a dejar mentir, hay ciertos arreglos o figuras que simplemente suenan genial en una guitarra acústica y no pueden sonar igual en una guitarra eléctrica. Es muy buena para componer canciones, intros, puentes, arpegios, etc. Nunca subestimes el poder de una guitarra acústica. Yo uso esta guitarra acústica que sinceramente no tengo idea de cuál sea su procedencia. Me la dio mi papá cuando yo tenía 9 años, pero el propósito se cumple amigos y me ha ayudado a componer muchas canciones. Así que ya lo sabes, esta es la razón por la cual necesitas tener 5 guitarras. Recuerda que no necesariamente tienen que ser 5 guitarras. Sabemos que estos tiempos no son nada fáciles y no es como que agarres y digas, ah ok, voy a comprar 5 guitarras mañana. Lo sé, esto no es una regla, es una guía que puede ayudar a organizarte y diversificar tu sonido con lo que tengas. Si prestaste atención a los precios de las guitarras, podrás notar que no estamos hablando de unas gamas altas. Estas guitarras que te acabo de presentar fueron fruto de un ahorro constante y un propósito. Ni el precio ni la gama son un factor para ampliar tu sonido. Lo más importante es la organización. Por supuesto que las gamas claro que importan, claro que importa tener una guitarra de gama alta, de gama media, alta, gama media. Pero la idea es ir subiendo poco a poco amigos. No coman ansias, se trata de ser eficientes. Hay que hacer mucho con poco. El único límite eres tú, mi querido rockero y rockera. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si el video te gustó, por favor dale like, comparte y suscríbete. Como siempre, muchas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.